El piloto Max Verstappen habló tras la llegada de Sergio Pérez a la escudería Red Bull y señaló que confía en que el talento del mexicano le dará un extra al equipo. Espero que Checo empuje al equipo adelante y me ponga presión, lo cual siempre es bueno. Tener un compañero que te empuje es emocionante, enfatizó el piloto holandés. Pérez llegará al equipo del Toro Rojo después de la mejor campaña en su carrera.